Capítulo 1. Ya es hora de despertar todo tu potencial. ¿Por qué cuando nace un bebé nos referimos a él como el milagro de la vida, pero después vamos aceptando la mediocridad en nuestra propia vida? ¿En qué momento del camino hemos perdido de vista el milagro que estamos viviendo? Al nacer todo el mundo te aseguró que de mayor podrías hacer y tener y ser todo lo que quisieras. ¿Y ahora que ya eres mayor, haces, tienes y eres todo lo que siempre has querido? ¿O en algún punto del camino has cambiado la definición de todo y en ella has incluido conformarte con menos de lo que realmente quieres? Hace poco leí un dato. Alarmante. El estadounidense medio tiene casi 10 kilos de sobrepeso. Debe unos 10 mil dólares. Está ligeramente deprimido, no le gusta su trabajo y tiene menos de un amigo íntimo. Aunque solo una pequeña parte de esta estadística sea real, los estadounidenses necesitan plantearse seriamente un cambio. ¿Y tú? ¿Estás exprimiendo al máximo tu potencial y alcanzando los niveles de éxito que realmente quieres conseguir en todos los aspectos de tu vida? ¿O hay facetas de tu vida en que te conformas con menos de lo que quieres? ¿Te conformas con menos de aquello de lo que eres capaz y después justificas que ya te va bien? ¿O estás preparado para dejar de conformarte y empezar a vivir la mejor vida que puedes tener? O sea, la vida de tus sueños. De las opiniones que comparto con Oprah, mi preferida es que la mayor aventura que puedes tener es vivir la vida de tus sueños. Y no podría estar más de acuerdo. Lamentablemente, hay tan poca gente que está cerca de vivir la vida de sus sueños que esta frase se ha convertido en un cliché. La mayoría de la gente se resigna a una vida mediocre, aceptando pasivamente lo que les depare. Incluso los triunfadores que tienen mucho éxito en un área de su vida, como los negocios, tienden a conformarse con la mediocridad. En otros aspectos como la salud o las relaciones, Seth Godin, autor de Superventas, formuló con elocuencia, ¿Hay alguna diferencia entre estar en la media y ser mediocre? No demasiada. No está escrito en ninguna parte que tengas que conformarte con menos de lo que realmente quieres en ninguna área por el simple hecho de que lo haga la mayoría. Aunque la mayoría incluya a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Puedes convertirte en uno de los pocos que logran un éxito extraordinario en todas las áreas de tu vida a la vez. Felicidad, salud, dinero, libertad, éxito, amor. Lo puedes tener todo en serio. A la hora de valorar el éxito, la satisfacción y la plenitud en cualquier faceta de nuestra vida, en una escala del 1 al 10, todos queremos un 10. No, no he conocido nunca a nadie que diga, bueno, yo solo quiero un 7 en cuanto a salud. No quiero estar demasiado sano sin tener demasiada energía. O sabes, ya me está bien un 5 en mi relación. No me importa pelearme con mi pareja, no cubrir mis necesidades y seguro que no quiero que seamos una de esas parejas que son tan felices que molestan a otras parejas. Lo que estás a punto de descubrir es que alcanzar un éxito 10 en todas las áreas de tu vida no solo es posible, sino que es sencillo. Simplemente dedicando tiempo cada día a convertirte en una persona 10. que sea capaz de crear, atraer, lograr y mantener un éxito de categoría 10 en cada faceta de tu vida. Y si te cuento que todo comienza con cómo nos despertamos por la mañana y que hay pequeños y sencillos pasos que puedes empezar a dar hoy para convertirte en la persona que necesitas ser y alcanzar los niveles de éxito que realmente quieres y mereces en todas y cada una de las áreas de tu vida, ¿te motivarías? ¿Me creerías? Hay algunos que no. Mucha gente está ya harta. Ha probado todo lo habido y por haber para arreglar sus vidas, sus relaciones, y aún no ha llegado a donde quiere llegar. Lo entiendo. Yo ya he pasado por eso. Pero con el tiempo he aprendido un par de cosas que lo han cambiado todo. Te estoy echando una mano e invitándote a pasar al otro lado. Al lado donde la vida no solo es mejor, sino también extraordinaria, como podrías haberte la imaginado. Este libro se basa en tres argumentos fundamentales. Te mereces tanto y eres capaz de crear y mantener extraordinarios niveles de salud, riqueza, felicidad, amor y éxito en la vida como cualquier otra persona del planeta. Es de vital importancia que empieces a vivir en armonía con esta verdad. No solo por tu calidad de vida, sino también por el impacto que tienes en tu familia, amigos, clientes, compañeros de trabajo, hijos, comunidad y cualquier persona con la que interactúes. Para no conformarte con menos de lo que te mereces en cualquier ámbito de tu vida y alcanzar el grado de éxito personal, profesional y económico que deseas, tienes que empezar por dedicar tiempo cada día a convertirte en la persona que necesitas. Ser una persona capaz de atraer, crear y mantener de un modo consistente el éxito que quieres. El modo en que te despiertas cada día y la rutina que sigues por la mañana o la ausencia de ella tiene una repercusión espectacular en el grado de éxito que alcanzas en todos los aspectos de tu vida. Una mañana centrada, productiva y exitosa da lugar a un día centrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente crea una vida exitosa. Del mismo modo, una mañana descentrada, improductiva y mediocre genera un día descentrado, improductivo y mediocre, básicamente una calidad de vida mediocre. Simplemente cambiar la manera como te despiertas por las mañanas puede transformar cualquier aspecto de tu vida, mucho más rápido de lo que nunca hayas imaginado. Pero Al, a mí no me gusta madrugar. ¿Qué pasa si ya has intentado madrugar y no te ha funcionado? No me gusta madrugar, dices. Soy noctambulo. No hay suficiente tiempo durante el día. Además, necesito dormir más, no menos. Todo eso lo pensaba yo también antes de adoptar el método mañanas milagrosas. También lo pensaba grandes triunfadores y ahora también practicantes de mañanas milagrosas, como Pat Flynn y MJ DeMarco. A pesar de tus experiencias previas, aunque te haya costado despertarte y activarte por las mañanas, durante toda tu vida, la situación está a punto de cambiar. Se ha demostrado que mañanas milagrosas funciona con todos los estilos de vida. Te ayudaré a que te funcione a ti en el capítulo 8. Personalízate el método mañanas milagrosas para que encaje con tu estilo de vida y logres tus mayores objetivos y sueños. Eso, madrugadores, novatos, desde empresarios, comerciantes y directores ejecutivos a profesores, agentes inmobiliarios, amas de casa, estudiantes de secundaria y universitarios, etc. Están tan motivados con los grandes cambios que han experimentado que muchos hasta cuelgan videos de sus resultados en YouTube y los comparten con sus amigos en Facebook y Twitter. Son numerosas las historias de éxito y los grandes efectos de mañanas milagrosas que me han llegado. Resultados reales, como, mi vida está cambiando tan rápido que no puedo seguir el ritmo. Mi negocio estaba en apuros, pero después de empezar a aplicar mañanas milagrosas, aluciné porque solo trabajando cada día en mí mismo, conseguí darle la vuelta a la situación. Voy por el día 79 de mañanas milagrosas y aún no me lo he saltado ningún día. Esta es la primera vez que me he propuesto hacer algo y he terminado haciéndolo más de un par de días o semanas. E incluso, desde que empecé con el método mañanas milagrosas, hace 10 meses he doblado mis ingresos con creces y estoy en la mejor forma física de mi vida. Y uno de mis testimonios preferidos. He perdido 12 kilos con mañanas milagrosas. Más ingresos, mejor calidad de vida, más disciplina, menos estrés y hasta menos peso. Todo esto está a tu alcance. En el próximo capítulo voy a explicarte exactamente cómo utilicé mañanas milagrosas para pasar de mi momento más bajo, el fracaso de mi negocio, acumular una deuda personal de 425 mil dólares, tener una profunda depresión y estar en la peor forma física de mi vida. A crear múltiples negocios de éxito, duplicar mis ingresos con creces, liquidar todas mis deudas y cumplir mis sueños de convertirme en un ponente de prestigio internacional. De que mi historia apareciera en la serie de libros, de que me entrevistaran en programas de radio y televisión por todo Estados Unidos y llegar a la cima de mi estado mental y físico corriendo una ultramaratón de 84 kilómetros. Y todo esto en menos de 12 meses. Que prácticamente garantizarán tu éxito. Mañanas milagrosas no solo es un método sencillo, sino también sumamente placentero. Y es algo que pronto serás capaz de hacer sin esfuerzo durante el resto de tu vida. Y aunque puedas dormir hasta tarde cuando quieras, te sorprenderás al ver que ya no te apetece. Es muchísima la gente que me cuenta que ahora se despierta temprano, incluso los fines de semana, simplemente porque se siente mejor y le da tiempo de hacer muchas cosas. ¿Quién lo iba a decir? Una y otra vez, los practicantes de mañanas milagrosas lo han comprobado con el sentimiento que tenían de niños al despertar la mañana de Navidad. Así de bien se siente uno. Si no celebras la Navidad, rebobina en el tiempo hasta un momento en que te despertabas emocionado. Quizá tu primer día de cole, tu cumpleaños o el inicio de las vacaciones. Entonces, imagínate lo fantástico que sería empezar cada día así. Estos son los beneficios más habituales y trascendentales a la vez que puedes obtener. Despertarte cada día con más energía y dotado de la estructura y la estrategia para aumentar al máximo tu potencial. Reducir el estrés. Ganar clarividencia para superar rápidamente cualquier reto, adversidad o creencia que te limita o te contiene. Mejorar tu estado de salud en general. Adelgazar si lo deseas y ponerte en forma como no lo hayas estado nunca. Aumentar tu productividad y mejorar tu capacidad para no distraerte de tus máximas prioridades. Sentir más gratitud y tener menos preocupaciones. Aumentar considerablemente tu capacidad para ganar y atraer más riqueza. Descubrir y empezar a vivir tu objetivo en la vida. Dejar de conformarte con menos de lo que deseas y te mereces en cualquier área de tu vida. Y empezar a vivir en armonía con la vida más extraordinaria que puedas imaginar. Me doy cuenta de que estoy haciendo afirmaciones muy atrevidas y puede que lo veas como una exageración o como algo demasiado prometedor. Demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Pero te prometo que no exagero. Mañanas milagrosas te dará un tiempo ininterrumpido cada día para convertirte en la persona que necesitas ser con el fin de mejorar cualquier aspecto de tu vida. También te proporcionaré los salvavidas. Seis potentes prácticas probadas que al combinarse conforman mañanas milagrosas y te garantizan no perderte la extraordinaria vida que te mereces. La que según las estadísticas, desgraciadamente, un 95% de la sociedad estadounidense nunca vivirá. Seguiremos con esto en el capítulo 3. La triste realidad del 95%. Creo que podemos variar esa estadística con tu ayuda. Finalmente, estarás listo para embarcarte en el reto de transformar tu vida en 30 días con mañanas milagrosas que hará surgir una nueva mentalidad y sentará las bases de los hábitos que necesitas para atraer, crear y mantener con facilidad y continuidad los niveles de éxito que deseas y mereces en todos los aspectos de tu vida. No olvides nunca que el factor más importante y determinante de tu calidad de vida ahora y en el futuro es en quien te estás convirtiendo. Tanto si te consideras ahora una persona madrugadora como si no. Vas a aprender cómo hacer que despertar sea cada día más fácil que nunca. Y sacando provecho de la innegable relación entre madrugar y tener éxito, te darás cuenta de cómo vives la primera hora del día se convierte en la clave para desbloquear todo tu potencial y alcanzar el grado de éxito que deseas. Te darás cuenta rápidamente de que cuando cambias la manera de despertarte por las mañanas, cambias toda tu vida. Capítulo 2. El origen de mañanas milagrosas. Partiendo de la desesperación. He tenido la suerte de tocar fondo dos veces en mi relativamente corta vida. Y digo suerte porque precisamente fue el crecimiento que experimenté y las lecciones que aprendí durante las épocas más desafiantes de mi vida. Lo que me permitió convertirme en la persona que necesitaba ser para crear la vida que siempre había deseado. Estoy agradecido de poder utilizar no solo mis éxitos, sino también mis fracasos para ayudar a otros y darles fuerza para superar sus propias limitaciones y conseguir más de lo que nunca creyeron posible. La primera vez que toqué fondo, muerto en el acto, como ya sabes, la primera vez que toqué fondo fue casi la última. Con 20 años tuve un accidente en el que un conductor borracho chocó frontalmente contra mi coche y morí en el acto. En mi primer libro, describí con detalle cómo me recuperé de una adversidad que parecía insuperable. Y expuse las ocho lecciones que aprendí que podían mejorar tu calidad de vida de inmediato. La segunda vez que toqué fondo, sumamente endeudado y deprimido. Mi segunda caída en el abismo de la desesperación fue más fácil que morir en un accidente de coche. Sucedió en 2008, cuando la economía estadounidense se encontraba inmersa en la peor recesión desde la infame Gran Depresión de los años 30. Después del accidente del coche, aunque logré recuperarme y desarrollar una trayectoria profesional como comercial digna de ser enmarcada, inicié un próspero negocio de coaching con ingresos de seis cifras y escribí un superventas. Me encontré con otros desafíos, pero esta vez se trataba de una crisis totalmente mental, emocional y económica. De un día para otro, las exitosas empresas que habían creado ya no eran rentables. Más de la mitad de mis ingresos mensuales desaparecieron. De repente, era incapaz de pagar facturas. Me acababa de comprar mi primera casa. Me había prometido y estábamos pensando en tener nuestro primer hijo. Sumidos en deudas sin poder pagar la hipoteca por primera vez en mi vida, entré en una profunda depresión. Nunca me había sentido tan mal. Podría haber sido peor, seguramente. Pero, ¿fue lo peor que jamás habría vivido? Sin duda alguna, fue la vez que más bajo habría caído. Mi deuda fue peor que morir. Si me preguntaras qué fue más difícil, si mi accidente de coche o mis problemas económicos, no lo dudaría, te diría que los últimos. Con diferencia, claro, mucha gente pensaría que tener un accidente de coche por culpa de un conductor borracho, romperte 11 huesos, sufrir daños cerebrales irreversibles, morir durante 6 minutos y despertar del coma para que te digan que es posible que no vuelvas a caminar, sería difícil de superar. Me parece razonable suponer que el dolor físico, mental y emocional de tal catástrofe sería lo peor que le pueda pasar a alguien. Sin embargo, en mi caso, no fue así. Verás, después de mi accidente, tenía a gente que cuidaba de mí, en el hospital, mi familia. No me dejó solo ni un momento. Siempre estaba rodeado de gente que venía a visitarme, amigos y familiares que acudían a diario para comprobar cómo estaba y me colmaban de amor y apoyo. Tenía un fantástico equipo de doctores y enfermeras que supervisaban cada momento de mis cuidados y recuperación. Me preparaban y me traían la comida. Tampoco tenía el estrés de tener que ir a trabajar cada día y pagar facturas. La vida en el hospital era fácil. Eso no fue el caso la segunda vez. Nadie se sentía mal por mí. Nadie venía a visitarme. No había nadie que cuidara de mí ni supervisara mi recuperación. Nadie me traía comida. Esta vez estaba solo. Cada uno tenía sus propios problemas. Un efecto dominó me llevó a pensar por dificultades en todas las áreas de mi vida. Era un desastre físico, mental, emocional y económicamente. En todo lo que se te pueda ocurrir. Sentía tanto miedo e inseguridad que el único consuelo que encontraba cada día era mi cama. Pero muy patético que suene, lo que me daba fuerzas para pasar el día era la tranquilidad de saber que al final podría meterme en la cama y huir temporalmente de mis problemas. A diario se me pasaba por la cabeza la idea de suicidarme, pero sé que no lo habría llegado a hacer nunca. Solo con imaginar cómo destrozaría a mi madre y a mi padre ya era suficiente para hacer de tripas corazón y seguir adelante. En el fondo sabía que no importa lo negras que se pongan las cosas. Siempre hay una manera de darle la vuelta a la tortilla. Pero mis pensamientos no cambiaban y era incapaz de encontrar una solución para mi crisis económica. No se me ocurría nada más que pudiera acabar con mi dolor emocional. La mañana que dio un vuelco a mi vida fue una mañana en la que todo cambió. Me desperté deprimido igual que desde hacía semanas. Pero esa mañana hice algo distinto, tal y como un amigo me aconsejó. Salí a correr para despejar la cabeza. A ver, no te confundas. A mí no me gustaba correr. De hecho, correr por correr era una de las únicas cosas que realmente podía decir que detestaba. Sin embargo, mi buen amigo, John, me dijo que cuando se sentía estresado o acobiado, ir a correr le permitía pensar con más claridad. Le animaba y le ayudaba a encontrar soluciones para sus problemas. Odio correr, le había dicho a John. ¿Qué odias más, correr o tu situación actual? Respondió sin vacilar. Estaba desesperado. No tenía nada que perder. Así que salí a correr. Esa mañana me até mis zapatillas de baloncesto. Ya te he dicho que no me gusta correr. Cogí el iPod para escuchar algo positivo y salí por la puerta de la casa que pronto sería propiedad del banco. No tenía ni idea de que en esa escapada haría uno de los descubrimientos más influyentes, profundos y trascendentales que empezaría a cambiar inmediatamente el curso de mi vida. Estaba escuchando una lección de autoayuda de Jim Rohn en la que decía algo que, aunque ya había oído antes, no había entendido nunca. ¿Sabes cuando a veces escuchas algo una y otra vez, pero te entra por una oreja y te sale por la otra? Y de repente un día vas y lo pillas. Solo necesitas estar en el estado mental adecuado para entenderlo de verdad. Bueno, pues esa mañana estaba en el estado mental adecuado, un estado de desesperación, y lo pillé. Cuando escuché a Jim proclamar con certeza que tu nivel de éxito pocas veces supera a tu nivel de desarrollo personal, porque el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes. Paré de golpe. Esta filosofía estaba a punto de cambiar mi vida. El paralelismo del éxito. De repente me di cuenta. Fue como una oleada de realidad que me aplastó y me percaté de que no iba por el buen camino para convertirme en la persona que necesitaba ser y así atraer, crear y mantener el grado de éxito que quería conseguir. En una escala del 1 al 10 quería lograr un éxito 10, pero mi grado de desarrollo personal era un 2. Puede que un 3 o un 4 en los días buenos. Me di cuenta de que este es el problema que tenemos todos. Queremos tener un éxito de 10 en cada una de las facetas de nuestra vida. Salud, felicidad, economía, relaciones, trayectoria profesional, espiritualidad, lo que tú quieras. Pero si nuestro grado de desarrollo personal, conocimiento, experiencia, mentalidad, creencias, etc. En cualquier área no está al 10, la vida será una carrera de obstáculos constante. Nuestro mundo exterior será siempre un reflejo de nuestro mundo interior. Nuestro éxito irá siempre en paralelo a nuestro desarrollo personal. Difícilmente alcanzaremos el éxito si no dedicamos tiempo cada día a convertirnos en la persona que tenemos que ser para conseguir la vida que queremos. Volví corriendo a casa, estaba preparado para cambiar mi vida. El primer desafío, encontrar tiempo. Sabía que la solución a todos mis problemas era comprometerme a hacer de mi desarrollo personal una prioridad en mi vida diaria. Esta era la pieza que faltaba para permitir que me convirtiera en la persona que necesitaba ser para atraer, crear y mantener de un modo consistente el éxito que quería. Así de simple. Sin embargo, mi mayor desafío fue el mismo que el de todo el mundo. Encontrar tiempo. Estaba tan ocupado e intentando sobrevivir a mi vida y pagar facturas que la idea de encontrar tiempo extra para mi desarrollo personal parecía casi imposible. Quizá te sientes identificado. Me encanta lo que Matthew Kelly, autor de Superventas, dijo en su libro. Tú decides, sácale todo el jugo a la vida. Por un lado, todos queremos ser felices. Por otro lado, todos sabemos las cosas que nos hacen felices. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos demasiado ocupados. Demasiados ocupados haciendo qué? Demasiados ocupados intentando ser felices. Así que cogí mi agenda. Me senté en el sofá y me propuse encontrar tiempo. Sacar tiempo para mi desarrollo personal diario. Consideré varias opciones. A lo mejor por la noche. Lo primero que pensé fue sacar tiempo por la tarde después del trabajo. O quizá por la noche, después de que mi prometida se metiera en la cama. Pero me di cuenta de que ese era el único momento del día que tenía para pasar con ella. Por no hablar de que por las noches soy un cero a la izquierda. Normalmente estoy tan cansado que concentrarme me resulta más difícil de lo normal. De hecho, estoy poco lúcido y para nada en un estado mental. Óptimo para mi desarrollo personal. La noche no era el mejor momento. Mediodía. A lo mejor podía programarlo para el mediodía. Tal vez en la pausa para almorzar o en algún momento en que pudiera encontrar un rato libre. Pero ese tiempo libre normalmente no aparece, sino que acostumbra a escaparse de las manos. Anda ya, por la mañana, ¿no? Al final consideré la opción de hacerlo por la mañana, pero me negaba. Me quedó muy corto si digo que no me gustaba madrugar. De hecho, me horrorizaba tanto levantarme por la mañana. Sobre todo si era temprano. ¿Cómo odiaba correr? Pero ¿cuántas más vueltas le daba? Más cosas empezaban a cuadrar. En primer lugar, si me comprometía a llevar a cabo mi desarrollo personal por la mañana, tendría una motivación positiva para arrancar el día. Podía aprender cosas nuevas a primera hora. Seguramente tendría más energía. Estaría más concentrado y motivado el resto del día. Recordé una publicación que leí en el blog. Steve Favila. Titulado, el timón del día. Steve, que también había escrito desarrollo personal para gente inteligente, afirmaba. Se dice que la primera hora es el timón del día. Si actúo con pereza o desorden, durante la primera hora, después de despertarme, suelo tener un día perezoso y poco centrado. Pero si hago un esfuerzo para que la primera hora sea lo más productiva posible, el resto del día tiende a imitar ese patrón. Por no hablar de que si lo haces por la mañana, no tendrás todas las excusas que se acumulan durante el día. Estoy cansado, no tengo tiempo, etc. Si lo programaba por la mañana antes de que el resto de mi vida y de mi trabajo se entrometiera en el camino, podía asegurarme de cumplir todos los días. Finalmente, no veía otra opción mejor. Programar mi desarrollo personal a primera hora parecía la opción más ventajosa. Pero si ya era difícil salir de la cama a las seis cada día, ¿por qué tenía que hacerlo? La idea de levantarme a las cinco me parecía casi imposible. Sintiéndome un poco frustrado y derrotado, estaba a punto de cerrar mi agenda y olvidarlo todo cuando escuché a mi interior la voz de mi mentor. Kevin siempre decía que si quieres que tu vida sea diferente, tienes que empezar por querer hacer algo diferente. Maldita sea, sabía que Kevin tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil despertarme tan temprano. La creencia de que no me gustaba madrugar me la había impuesto yo mismo y llevaba toda una vida limitándome. Decidido a hacer un cambio, tomé la iniciativa de vencer esa creencia y escribí en mi agenda que me despertaría a las cinco de la mañana. Siguiente para llevar a cabo mi primera rutina de desarrollo personal. El segundo desafío, hacerlo más impactante. A continuación, me enfrenté a otro desafío. ¿Qué tenía que hacer durante esa hora para que tuviera la mayor influencia en mi vida y la mejorara lo más rápido posible? Podía leer, pero eso ya lo había hecho antes. Y quería que ese desarrollo fuera especial. Podía hacer ejercicio, pero de nuevo, no me hacía especial ilusión. Así que cogí un trozo de papel y escribí las prácticas más impactantes para el desarrollo personal que había aprendido con los años, pero que nunca había llevado a cabo. O al menos, nunca con regularidad. Actividades como meditar, realizar afirmaciones motivacionales, escribir un diario, visualizar, así como también leer y hacer ejercicio. Elegí las seis actividades que creía que tendrían un impacto más inmediato y drástico en mi vida y les asigné 10 minutos a cada una con la intención de hacerlas todas a la mañana siguiente. Lo más interesante fue que el mero hecho de mirar la lista ya me hizo sentir motivada. De repente, la idea de levantarme temprano dejó de ser algo temible y se convirtió en algo más atractivo. Esa noche me costó mucho dormirme porque estaba muy emocionado esperando la llegada de la mañana. Cuando sonó el despertador a las 5, abrí los ojos como platos y salté de la cama sintiéndome enérgico y motivado. No me costó nada, fue estimulante y me recordó cuando el niño me despertaba en la mañana de Navidad. Desde esa etapa, no había experimentado ningún otro momento en mi vida en el que hubiera sido tan fácil despertarme y me sintiera tan enérgico y emocionado hasta hoy. La mañana que transformó mi vida entera. Me lavé los dientes y la cara y cogí un vaso de agua. Me senté bien recta en el sofá del salón a las 5 con 5. Muy emocionado por primera vez desde hacía mucho tiempo, me sentía realmente entusiasmado con la vida. Aún estaba oscuro afuera y había algo de aquello que me daba mucha fuerza. Saqué mi lista de actividades de desarrollo personal que había aprendido con los años, pero que nunca había puesto en la práctica. Una a una las hice todas. Silencio, me senté en silencio. Recé, medité y me concentré en mi respiración durante 10 minutos. Sentí como mi estrés se esfumaba, como la calma reinaba en mi cuerpo y mi mente se relajaba. Esto fue distinto al caos que caracterizaba mis frenéticas mañanas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente relajado. Lectura Dado que siempre tenía excusas para no encontrar tiempo para leer, estaba contento de tener tiempo esa mañana para empezar lo que siempre desee que fuera un hábito para toda la vida. Cogí de la estantería el clásico de Napoleón Hills. Piense y hágase rico. Como la mayoría de los libros, lo había empezado, pero nunca lo había acabado. Leí durante 10 minutos y me quedé con algunas ideas que tenía ganas de aplicar ese mismo día. Me recordó que solo se necesita una idea para cambiar tu vida. Me sentí realmente motivada. Afirmaciones motivacionales. Nunca antes había sacado provecho de poder de las afirmaciones y me sentó genial leer en voz alta las afirmaciones de autoconfianza, de piense y hágase rico. La afirmación era un poderoso recordatorio de potencial ilimitado que tenía dentro y que todos tenemos. Decidí escribir mi propia afirmación, anoté lo que quería, quién quería llegar a ser y lo que me comprometía a ser para cambiar mi vida. Me sentí realmente fortalecida. Visualización. Cogí el tablero de visión que tenía colgado en la pared. Lo había creado después de ver la película El secreto. Rara vez dedicaba tiempo a mirarlo y aún menos lo usaba como la herramienta de visualización que se suponía que era. Durante 10 minutos me fui centrando en las diferentes imágenes, parando en cada una de ellas para cerrar los ojos y percibir con todos los sentidos cómo sería ponerlo en práctica. Me sentí realmente inspirado. Diario. Después abrí uno de los muchos diarios en blanco que había ido comprando a lo largo de los años. Como había ocurrido con el resto, no había logrado escribir en él más que unos pocos días. Una semana, si me apuras. Ese día escribí lo que agradecí en la vida. Inmediatamente sentí cómo la depresión se elevaba como una densa niebla que llevaba tiempo asfixiándome. No desapareció, pero me sentí mucho más ligero. El simple hecho de escribir aquello por lo que estaba agradecido me animó. Me sentí realmente agradecido. Ejercicio. Finalmente me levanté del sofá, recordando lo que Tony Robbins había repetido tanto. El movimiento crea la emoción. Me puse a hacer fricciones hasta que ya no pude más. Después me giré e hice tantas abdominales como me permitió mi cuerpo en baja forma. Cuando aún me quedaban seis minutos, puse uno de los videos de yoga de mi prometida y practiqué los seis primeros minutos. Acababa de vivir uno de los días más relajantes, motivadores, reconfortantes, inspiradores, gratificantes y revitalizadores de mi vida. Y solo eran las seis de la mañana. La palabra milagro se quedaba corta. Durante las semanas sucesivas, seguí despertándome a las cinco de la mañana y haciendo mi rutina de desarrollo personal durante 60 minutos. Increíblemente contento por cómo me sentía y por los avances que estaba haciendo gracias a mi rutina matutina. Me di cuenta de que quería más, así que una noche, mientras me preparaba para acostarme, hice lo que era impensable. En aquel momento me puse el despertador a las cuatro de la mañana. Cerré los ojos y me pregunté si me estaba volviendo loco. Sorprendentemente, fue tan fácil despertarse a las cuatro como lo era a las cinco. Y en todo caso, eso era diez veces más fácil ahora que cualquier día del pasado, cuando me resistía a despertarme. Mi nivel de estrés bajó radicalmente. Tenía más energía, pensaba con más claridad y me resultaba más fácil concentrarme. Me sentía verdaderamente feliz, motivado e inspirado. Los pensamientos de suicidio quedaron atrás muy lejos. Podía decirse que volvía a ser mi antiguo yo, aunque estaba experimentando tal crecimiento, a tal velocidad que repentinamente sobrepasé cualquier versión de mí mismo en el pasado. Y con mis nuevos niveles de energía, motivación, claridad y concentración, era capaz de marcarme objetivos con facilidad, crear estrategias y ejecutar un plan para salvar mi negocio y aumentar mis ingresos. Menos de dos meses después de aplicar por primera vez el método Mañanas Milagrosas, mis ingresos no solo habían vuelto donde estaban antes de la crisis económica, sino que eran aún mayores. Sabía que esa rutina de desarrollo personal tan potente la acabaría compartiendo con mis clientes de coaching, así que necesitaba ponerle un nombre, teniendo en cuenta que la transformación que vivía era tan profunda y avanzaba tan rápido, pues habían pasado de estar arruinado y deprimido a tener una situación económica estable y estar motivado ante la vida en menos de dos meses. Sentí como si fuera un milagro, así que el único nombre que le encajaba era Mañanas Milagrosas. Si Katy lo puede hacer, unas semanas más tarde estaba hablando por teléfono con Katy, una clienta de coaching, cuando me preguntó, Han, ¿cómo empiezas las mañanas? Aunque yo le conté con una sonrisa de oreja a oreja lo de Mañanas Milagrosas y los beneficios de levantarse una hora antes de lo normal, ella se oponía. No sé si quiero levantarme una hora antes. Han, no me gusta madrugar, créeme. Sin embargo, Katy, que siempre ha sido una buena chica, se comprometió a despertarse a las seis, una hora antes de lo normal y darle una oportunidad al método Mañanas Milagrosas. Le di ánimos y le desee mucha suerte. Cuando la llamé a la semana siguiente para la sesión de coaching, Katy estaba que se salía. Cuando le pregunté si se había despertado cada día a las seis de la mañana para practicar el método Mañanas Milagrosas, recibí una respuesta inesperada. No solo me desperté a las seis el primer día, pero tenías razón. Tuve una mañana tan fantástica que quería empezar la siguiente aún más temprano. Así que me desperté a las cinco de la mañana. Hal, es una pasada. ¡Wow! Tenía que contárselo al resto de mis clientes de coaching. En pocas semanas, docenas de clientes compartían conmigo que estaban experimentando los mismos beneficios al aplicar el método Mañanas Milagrosas y que les estaba cambiando la vida. Algunos de ellos le comentaron a sus amigos y compañeros de trabajo en qué consistía Mañanas Milagrosas y cómo les estaba cambiando la vida. Se difundió por las redes como un fuego incontrolado. La gente empezó a publicar cosas sobre Mañanas Milagrosas en Facebook, a escribir tweets en Twitter y hasta a colgar videos en YouTube. De hecho, muchos de ellos estaban orgullecidos, despertándose tempranos y poniendo en práctica Mañanas Milagrosas. ¡Qué locura, no! ¿Qué demonios es yo? Empecé a darme cuenta de que esto de Mañanas Milagrosas se estaba convirtiendo en algo grande. Un día estaba en YouTube buscando uno de mis videos y puse mi nombre en la barra de búsquedas. ¡Eh! No me juzgues, que seguro que tú te has buscado en Google alguna vez. Apareció un video titulado Mañanas Milagrosas en Casa de Yo, de un tío al que nunca había visto en mi vida. Mi primera reacción no fue demasiado positiva. ¿Quién demonios es yo? ¿Y quién se ha creído que es para copiar mi método Mañanas Milagrosas? Me puse un poco a la defensiva. No fue uno de mis mejores momentos. No sabía qué pensar. No veas la agradable sorpresa que estaba a punto de recibir. ¿Y cómo me bajaría los humos? Le di al play y esto es lo que vi. Hola, soy su amigo John Diosdada. Vamos a ver qué hora es. Yo enseño a su despertador que indica las 5.41 de la mañana. Son las 5.41 horas de la mañana. Es domingo. Y te debes estar preguntando, pero tío yo, ¿por qué narices estás despierto a las 5.41 horas de las mañanas? Un domingo. Bueno, pues échale un vistazo a la web antesdelas8.com. En esto consiste www.antesdelas8.com. Mírate la información y descárgatela. Me siento como si fuera Navidad, en serio, y tengo un montón de energía. Ahora cada día es Navidad. Échale un vistazo. Te deseo una vida muy dichosa. Ahí sentado delante de la pantalla del ordenador boquiabierto, me quedé asombrado y casi sumido en un mar de lágrimas. Vi claramente que aunque no tenía intención de que Mañanas Milagrosas fuera más que mi propia rutina matutina, ahora tenía la responsabilidad de compartirla con el máximo número de personas para que influyera en sus vidas del mismo modo que lo hizo en la mía. Sin embargo, en ese momento no tenía ni idea de lo grande que acabaría siendo todo esto. ¿Es un movimiento o un despertar? Ya hace desde que le conté a Katy lo de Mañanas Milagrosas y vi el video de Yo en YouTube. Desde entonces he recibido miles de mensajes de gente de todo el mundo, agradeciéndome con entusiasmo lo que Mañanas Milagrosas había hecho por ellos. Se ha convertido en un movimiento mundial, en un despertar global formado por todo tipo de personas, todas ellas entregadas a despertarse cada día y regalarse una dosis de desarrollo personal. Ahora tengo una visión más amplia de cómo Mañanas Milagrosas puede impactar en el mundo, permitiéndonos a cada uno convertirnos en quien necesitamos ser para crear la vida que queremos, para influenciar positivamente en la vida de los demás y para cambiar el mundo que nos rodea. Tanto si lo consideras un movimiento, un despertar o lo que muchos llaman ahora la misión de Mañanas Milagrosas, lo que importa es que da fuerza a la gente para transformar sus vidas, sus familias, sus comunidades y el mundo a su alrededor al despertarse cada día y experimentar una transformación. Casi cada día cientos de personas se unen a la misión y devuelven el favor compartiéndolo con más gente. No deja de fascinarme la gran cantidad de vidas que ha cambiado. Algunos incluso le siguen el rollo a yo y graban videos de cómo se levantan temprano y practican el método Mañanas Milagrosas, que normalmente incluye una toma orgullosa del despertador, demostrando así que realmente se han despertado temprano. Es un honor y me siento sumamente agradecido de tener la oportunidad de compartir esto con tanta gente en dimensiones tan diferentes. De hecho, Mañanas Milagrosas se ha convertido en la firma de los mensajes de mis conferencistas y talleres que ayudan a empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, comerciales, profesores, estudiantes de secundaria y universitarios a aumentar su productividad, motivación y rendimiento, tanto en formato de conferencias como de taller. Representan un enfoque nuevo que ayuda a personas y organizaciones a mejorar sus resultados a la vez que mejora su actitud en el lugar de trabajo. Como bien habrá supuesto, el taller de Mañanas Milagrosas se hace por la mañana, a veces incluso antes de que empiece la conferencia. Y por último, pero no por ello menos importante, este libro te invita a mejorar tu versión de ti mismo para que puedas llevar tu éxito un paso más allá, porque solo pasa en esta obra. Empezando hoy y siendo constante en tu progreso diario hacia la persona viés, que necesitas ser para crear la vida viés, que realmente quieres y mereces. Tu éxito es inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!